Jorlivka es una ciudad del sudeste de Ucrania en la que existía una planta química. En 2001 la planta cesó su actividad y con el tiempo se podían encontrar compuestos químicos y explosivos abandonados provenientes de dicha planta. Esta ciudad cuenta con una población de 300.000 habitantes de los cuales 60.000 eran niños menores de 6 años, todos ellos afectados por los restos químicos. La planta producía compuestos como el cancerígeno mononitroclorobenzeno y el explosivo trinitrotolueno conocido como TNT. Elevados volúmenes de ambos fueron almacenados de manera poco efectiva en las 167 hectáreas que ocupaba la planta o bien fueron dejados en las tuberías lo cual es bastante peligroso ya que el TNT aumenta su explosividad en estas condiciones. Los habitantes de la ciudad se encontraban expuestos a los vapores producidos por la acumulación de dichos compuestos. En abril de 2011, pocos meses antes de que se iniciara el proyecto, las cantidades de los compuestos dañinos alcanzaban las 2.350 toneladas de mononitroclorobenzeno y 48 toneladas de TNT y se estimó que la probabilidad de que se produjera una explosión debido al almacenaje de TNT en malas condiciones era del 5% al año. Se debía actuar pronto para que las consecuencias no fueran devastadoras. Así, para proceder a solucionar este problema, se llevó a cabo el proyecto que se describe a continuación y que supuso un coste total de 650.000 dólares. El inicio del proyecto fue muy lento debido a cuestiones burocráticas y el Instituto Blacksmith junto con la Unido logró diseñar un plan de corrección que supuso cambios significativos en el proyecto inicial. En el verano de 2013 comenzaron a trabajar para limpiar todos los equipos, escombros y basura contaminada, asegurando así los principales edificios de producción de la planta. Además, los restos de TNT fueron recogidos y almacenados en tambores de plástico, en una instalación de almacenamiento seguro temporal. Por otro lado, el equipo revisó los datos de análisis ambientales de los últimos 15 años para poder identificar fallos y guiar el diseño del programa de muestreo de suelo y agua. Además, se revisaron los datos hidrológicos y geológicos para poder obtener así las características subterráneas. El programa de evaluación ambiental finalizado incluye siete nuevos pozos de muestreo de agua a 10 metros de profundidad, tres puntos de muestreo de agua superficial y puntos de muestreo del suelo a diferentes profundidades en cada pozo. Se utilizó un sistema de neutralización de aguas residuales ácidas que utilizaba una solución de soda y una columna de absorción de carbono activado para tratar las aguas residuales en el lugar. En marzo de 2014, el Instituto Blacksmith había retirado de manera segura y satisfactoria 48 toneladas de TNT, subproductos y precursores de los edificios de producción. La planta química fue uno de los muchos lugares tóxicos que dejó la industria de la Unión Soviética. Sin embargo, gracias a este proyecto, se consiguió solucionar el problema y hacer que los habitantes de Horlivka pudieran vivir un poco más tranquilos.